Hola que tal mi gente por aquí Cheneco, seguimos reaccionando a talentos peruanos Vamos a ver en yo soy al imitador de José Feliciano Recuerden que voy a tener que hacer pausa, pausa, pausa por copyright Recuerden también regalarme un like y suscribirse para yo seguir haciendo estas clases de videos Ya tu chave, vamos allá Bálvaro Recuerden que contigo conocí el amor Me sangran las heridas Guau Guiaré sin ti Guau, este chico que imita a José Feliciano es un duro Déjenme abajo en los comentarios cómo se llama porque no ponen el nombre Guau, idéntico su voz señores, suena muy bien y tiene ese timbre de José Feliciano que es único, me parece bastante Cuando pienso en ti Guau Las terminaciones que hace José Feliciano con su timbre de voz, este brother la está consiguiendo pero full señores Bien preparado que fue este chico a imitar a José Feliciano En fin, cuando pienso en ti Igualito Pero este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerda ese hombre que yo fui Que yo te di Señores, yo en varios videos he dicho que en Perú hay muchísimo talento Ahorita el nivel de los cantantes en Perú está creciendo pero full señores Hay unos cantantes de balada en Perú que tú te quedas con la boca abierta señores Mucho respeto para la gente de Perú Y cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así Guau Soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti Señores, el chico está bien caracterizado El personaje, los lentes, su ropa, el outfit Todo perfecto Creo que este brother lo consiguió para mí Va súper bien señores Súper, súper bien Cuando pienso en ti Me aferro ese dolor que siempre hay Siempre vive en mí Muy bien Señores, hasta aquí dejo la presentación de José Feliciano porque el video me da copyright Es un problemeto de YouTube señores Me encantaría dejar el video correr muchísimo Y hablar al final Pero es un problema Señores, creo que este brother lo consiguió Creo que sí es José Feliciano Para mí lo es Para mí lo es Tiene el timbre de voz muy parecido El outfit Todo señores Lo hizo espectacular Si tú tienes otro José Feliciano de otro país Déjamelo ahí abajo en los comentarios Para hacer una pequeña comparación Déjame otro artista al que tú quieres que yo reaccione Y también recuerda compartir este video Y regalarme un like Que es muy importante señores Suscríbete también Que eso hace que el canal crezca cada día más Ya tú chau Gracias 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 Gracias